¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver el tan esperado tutorial de la canción Soy Feliz de Miel San Marcos del álbum Pentecostés. Amigos, recuerden que pueden apoyar este canal con recursos y demás para que ustedes puedan experimentar una mejora del canal en todo sentido. Te invito a que apoyes el canal, aquí abajo en la descripción está toda la información. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales que aparecen aquí y vamos con el video. Listo amigos, en este caso estoy usando mi Pod HD500 que si quieres descargar los presets de la Pod, abajo en la descripción habrá más información. En este caso, el intro, vamos a usar un overdrive, dos overdrives y un delay a tiempo y va a sonar el intro de la siguiente manera. Ese es el intro de la canción. Voy a quitar el delay overdrive, lo voy a hacer lento para que ustedes lo puedan mirar. ¿Cierto? Se mueven la cuerda número 2, traste 10, 12, 13, cuerda número 1, traste 12, ¿cierto? Luego traste otra vez, cuerda 2, traste 12, 13, luego cuerda 2, traste 17, cuerda 1, traste 15, 17, ¿cierto? Nos volvemos, hacemos cuerda número 2, traste 15, 17 y hacemos traste 15, 17, cuerda 1, traste 15 y hacemos cuerda número 3, traste 14, cuerda número 2, traste 13. Sonaría de esta manera. Ese es el intro que hace la canción, tanto en la primera parte, en la mitad, a lo último termina de esa manera, solo que a lo último se repite varias veces. Hace lo siguiente. Y lo vuelven y lo repiten. Pero ese es el intro y ese está el esquema de esta melodía. Listo. Después de esto, vamos a hacer overdrive, delay y una revert para hacer los siguientes acordes de la estrofa. Los siguientes acordes es sencillo. Simplemente lo hacemos en la cuerda número 2 y cuerda número 4. Entonces sería traste 10, luego traste número 5, traste número 12, y aquí ya hay una modificación y sería traste en la cuerda 4, traste 14, cuerda 2, traste 13, que sería un La menor, ¿cierto? Entonces sonaría de esta manera. Y a lo último hacemos un Do en Powercore del acorde número 3. Y ya. Esa es la estrofa. Luego después sigue el coro. En el primer coro como tal no hacemos nada. Ya es en el segundo. En el segundo coro ya hacemos los acordes iguales que están acá. Hacemos lo siguiente. En este coro lo que hacemos es usar los mismos acordes, pero en un ritmo y orden diferente. Usamos este que está aquí. Luego traste 12, sería Fa, Sol, La menor, Fa, Do, Sol, La menor. Ese es como el orden. Entonces sería... Y otra vez. Y acá terminamos en un Do en Powercore. Es algo muy importante. En el coro hay unos adornos. Hay los siguientes adornos. El primero, cuando hacemos... Ese es el primero. El segundo, el primero, bueno, el primero lo hacemos en la cuerda número 2, traste 15. Hacemos desde arriba. Sería de esta manera. Es como hacer... Hacemos hacer Mi, Re, Do, La, Do. Es como hacer eso, ¿cierto? Y el segundo sería... Son estos acordes. Sería cuerda número 1, traste 15, 17, 15. Luego lo mismo en la cuerda 2, 15, 17. Y cuerda número 3, traste 14. Sonaría algo así, como... Taratararara. Tararar. Esa parte sería la del coro, las dos guitarras. Entonces pues ahí ustedes eligen qué guitarra hace o si la quieren hacer así combinada, solo que es de mucha práctica. En el puente usamos esto que es un slide, es un vidriecito, ustedes pueden conseguir un vidrio o como el cuello de una botella, puede funcionar, acá colocamos el ambiente y suena algo así. Eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las notas son, en este caso, la, perdón, sol, sol, do, y del mi al do. Entonces, ¿cómo se usa el slide? El slide no es poner esto aquí arriba, porque va a sonar horrible, sino es en todo el borde del traste. Si este es el sol, sería en todo este borde que está acá, entonces sería acá. Y el do, también está acá. Y el la, el mi, perdón, sería acá en este borde. Y la idea es de alisarlo, ¿no? Esa sería la parte del puente. Vamos ahora a lo que muchos vienen, que es el solo. Sol, la canción, ya tenemos un overdrive más agresivo y es de la siguiente manera. Este es el solo de la canción. Vamos a desglosarlo por partes. Primera parte, cuerda número 2. Hacemos... Y cuerda número 1. Sería esto. La primera parte. Segunda parte. Segunda parte. Tercera parte. Otra vez. ¿Cierto? Y última parte. Lo mismo. En la segunda parte del solo es exactamente lo mismo. Perdón. Pero en vez de hacer el si, sol acá, hacemos el si, sol, pero una octava arriba. Si, sol. Ese es el solo y este es el final de todo el tutorial. Listo, amigos. Eso fue todo por hoy. Recuerda que si quieres apoyar este canal, abajo en la descripción está toda la información para que tú seas parte de este canal. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como JCastean Mora H, en Facebook como Sebastián Mora Oficial, para que mires el contenido que a diario subo, que yo sé que te va a gustar. Muchas gracias por el apoyo. Espero estos videos les sirva a todos ustedes. Gracias por los mensajes que me envían de que han podido aprender. Varias canciones que están tocando en sus iglesias que les sirve demasiado. Muy chévere esto. En serio, esto me motiva para crecer y hacer más videos. Así que no olvides dejar tu like, tu suscripción, comentar aquí abajo qué más tutoriales quieres. Y pronto vamos a hacer más tutoriales. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.